Señoras y señores, yo soy parte de este juego y les digo lo que soy, hablo con su mismo verbo y relato, relato con su misma voz. Señoras y señores, empezó el partido al Pitof en Mendoza, se enfrentan en San Juan Dragiclub Universitario de Mendoza, y todos, absolutamente todos lo vivirán, a través de live.com.ar, de la fanpage de Ovalados, la voz del rugby. Primeros movimientos y penales en favor del San Juan Dragiclub, larga la patada por parte de Patricio Manuel Reynoso, que se quiere hacer dueño de este parque también, y del line-out, que va a tener el San Juan Dragiclub entre 10 y mitad de campo, el Cerro Ateno. Por la calle de manera del Universitario Mendozino, su calle. Primer Scound de la tarde, primer medida, querido Andrés, en donde la posición será del Universitario, y vamos a ver cómo funciona, porque ambos han demostrado buena taligrafía a la hora de escribir cada uno de los Scound. La saque inmediatamente Universitario de Mendoza, ahí estaba jugando la… El Peri González quiere seguir jugando, pero no, antes de infracción, lo que sentencia el colegiado Sebastián Guijón, habrá un nuevo scrounge que favorece el Universitario Mendocino. Dos minutos, treinta y infracción, dos minutos, treinta y infracción, en lo que estamos jugando de este primer tiempo, diciendo que San Juan Radio cero, Universitario cero y el scrounge que favorece al verde esperanza de Mendoza. La apertura inmediata de Villa para Mendoza, Mendoza que con algún defecto hace llegar las pelotas a la sierra, el segundo que comanda este ataque universitario. Ahí estaba el Peri González recuperando el balón, hay un track que se portó, levanta y sin infracción, la pelota se había ido hacia adelante, había habido un gol, por eso mismo, en franca defensa, les acuerda que usted va, el propio también en diez metros, en el scrounge. Tres minutos, veinticinco, tracción, a la sierra, les comenta a todo el país lo que sucede, siempre se encuentra el consejo, un nacional de cero. ¡Vamos! Buena preparación por parte del Peri, que no lo dejaban a tractorear. Ahí estaba Rodríguez Perichó, seguido de la pelota para Juan Pablo Castro, que va a ser el Pancho Farré. Pancho Farré viene el balón. La pelota en la sesión para Patricio Emanuel Reynoso. Juan Pablo Riva saca pelota de Haciendo del Perrillo propio. La intercepción de este balón es la Francia Vicente. Juan Pablo Riva también, el Aparander sin problemas. Captura el balón Juan Pablo Ramiro desde el propio 22 va a sacar la pelota. En este instante estaremos de regreso con la familia Flavete Perico. Ahora que seguimos a la primera, el A.T.G.M. que continúa el A.T.G.M. La pelota en la posibilidad de entre ellos, y vamos a partir de ahí. En la cadera de dos partes de Fulgón, se empuena el segundo. En la parte de Alonso, el A.T.G.M. que perdió la pelota. Pero antes había habido infección, había habido offside por parte de el elenco San Juanino. Y el penal, penal que favorece el universitario, en mitad de campo exacto. Andrés Alcárez Pitucio, de tanto de un lado como del otro. ¡Venemos todos, Seba! ¡Venemos todos! ¡Venemos todos! ¡Venemos todos! ¡Venemos todos! favorece al lanzar más de los tres sitios antes de los tres cinco campeones que rompaba la formación del universitario en el penal que favorece y tiene a Francis Perellón como dueño médico vencial en este balón. Siete minutos cuarenta y fracción, estamos viviendo, disfrutando Radio de Alto Vuelo de San Juan Radio y ciego universitario, tiene la pelota alto que ciego que la recupera el mono Ricardo Díaz, ahí estaba el Joaquín Farré, el Pancho Farré conteniendo esa pelota la saca para jugar Juan Pablo Castro, quiere pectoriar, no lo dejan, deja la pelota bien servida gente que ingresa por lugar indebido, a medida desde nuestro punto de vista la resistúa el universitario mendocino, de vida para Mildosa, Mildosa que hace lo propio jugando esa pelota para Támola, Támola que deja la pelota bien servida, sí, ya se encuentra con ventaja en el universitario de Mildosa, una vez más vía para Mildosa, el capitán que quiere encontrar hueco y se enfrenta frente a la muralla, inexorable muralla por parte de San Juan Rague, ahí está Támola, Támola que conservaba demasiado tiempo la pelota, casi se iba, ahí estaba Ciar Duro con el balón, queriendo componer la carrera, pero antes sin acción y penal, en su forza y taqui alto, en la presentencia Sebastián Gizón, el colegiado del partido a favor del universitario de Mildosa 9 minutos 10 y fracción, primer periodo de poste en la tarde que en los locales van a aprovechar cada oportunidad que se dan ambos, en la primera primera oportunidad que tenemos en el primer lugar de postparte del universitario, con posibilidad de tantos puntos, ambos, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, empiezan a componer esta historia, 9 minutos 50 y fracción, empieza su carrera, patea ahí, y antísima la virota, se va por línea de fondo y habrá salido de 20 metros que favorece el Sánchez en el Gran觀 y el Sánchezідri. . ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Mirá Juan Pablo cómo empieza a correr, Juan Pablo que encontró los huecos Ahí cediendosela para Patricio, que corre, que corre, que corre, que corre ¡Cay, Cay, 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 Cay! ¡Cay, Cay! ¡Cay, Cay, Cay! Ese lema que se hace nueve del parque Ese lema Que el rodeo ajeno llega en gol ajeno Agradecer para contar 12 minutos 30 y fracción Es Patricio Emanuel Reynoso Quien dice 5 San Juan Ráguez 0 Universitario de Mendoza 0 Universitario de Mendoza A ver que hace el Francis Perechó Francis que mira Francis que empieza con su ritual Va a empezar su carrera Patea y... Bandiras arriba No digan 5, no digan 7 Siguiente San Juan Ráguez Universitario de Mendoza Andresito un partido que ya Ya empieza a tomar otro revés Seguro que esto lo va a... A pronunciar... A un usuario Para el usuario de la Universidad A conocer los mismos Y tratamos de ver Una transformación para más... Métrica A ver que no hay posibilidades 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 ¡Gracias! 2 metros muy pegado a su touch, muy pegado a su lateral y la pelota que excede los límites de los dos metros. ¡Los oyentes! 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 ¡ y a través de la fama este San Juan Ragni 7 0 Universitario de Mendoza el final para el San Juan Ragni larga la pelota que va a quedar adentro por parte de Francis Perelló la pelota a mano estamos de Vía Vía jugando una pala hacia arriba que quiere contraer el vuelco así dispara con Rosa Vidosas fue para arriba saca la pelota por ese fin y una intercepción ahí estaba Rodrigo Perelló la pelota que se iba hacia el lateral hay died out entre 10 y 22 metros en terreno propio en favor del FIUGEN de Santa Lucía han merecido 17 minutos 30 y fracción line out una situación en donde estamos y la daddy y hasta más la bandera del FIUGEN de Santa Lucía ¡Gracias! 18 minutos 55 fracción decir y contar déjenme por favor seguir halagando a todos los cuerpos médicos sobre todo al cuerpo médico de San Juan Radio encabezado por Walter Sterman inmediatamente Walter Sterman ahí en la atención entiendo que es Javi Viernes que estaba en el suelo anteriormente era Juan Pablo Castro la velocidad con la que se ha movido el doctor Sterman realmente extraordinario no, era Matías perdón, era Diego que estaba en el suelo por eso mismo tengo que seguir vulnerando la actitud de los cuerpos médicos también por los cuerpos médicos y en todos los clubes de esta región de San Juan Radio agradecer a todos los que se van sumando a esta transmisión a los dos balados a través de la fanca de DICI a través de www.lightgm.com.ar a ver un penal en 5 metros en terreno propio en favor de San Juan Radio o para arriba es Francisco Pérezó que no quiere problemas y saca la pelota para el catch un line-out entre 10 y 22 metros en el terreno propio ¡Aaah! 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 Mira Santiago Añé que se escapaba pero antes había habido un pase hacia adelante por Cuito ¡Pase hacia adelante! No lo detenían antes de todo ahí por el kilo podría haber sido que no es un punto importante para el libre universitario ¿no? ¡Aaah! 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 ¡AYA! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! en lo que dice el colegiado Juan Manuel Martínez 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 Entiéndalo desde ese lugar Al torcero el que lo tomo es el Moro Ricardo Díaz Tiene que la calle se acelerancha y no angosta La ventaja para el San Juan Rayo Y Juan Pablo de Miergen toma la rama Se corta la ciudad de la tercera del Pancho Farré El final para el San Juan Rayo Próximo a los 22 metros en terreno fino Una charla entre Francisco Cerelló y Sebastián Víjores A patear Con eso mismo voy a patear Va a haber pretensión de postes y cambio de penal por punto Se cae La ventaja para el marco Se cae El Minas El Minas El Minas La ventaja Exactamente, ahí lo vemos a el Francis Perelló, Francisco que mira, Francisco que observa, Francisco con su ritual, Francisco que vuelve a mirar, Francisco que está súper concentrado, la leonera universitaria que se cayó, todos pendientes de la patada de Francis Perelló, 23 minutos, 20 y fracción, va a empezar su carrera, lo hace, patea, y no, se mancha, anula, si Arduno iba a ver salida de vez, con esta historia, en 20 minutos, 40 y fracción, y está San Juan Luis 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 Universitario de Mendoza. El Monodía, que quiere hacerse de Serraquer, no puede, ahí la saca vía, La vida va a ir a Mendoza, Mendoza, Pum para arriba, no tiene problemas, ni en el terreno propio. Mendoza, yo, yo soy Patricio Manuel, ahí, atacando Patricio Manuel Reynoso, se hace a la parte, llega a Lista del campo, desde el propio vencedor, el Sáliner que comete el penal, el final que favorece al Sanzán Rácnico. ¡Mendoza! 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 Juan Manuel Riz va a poseer ese balón ¿Con quién jugará? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? Me refiero a los saltadores Mira, jugó con el 3 Con Juan Pablo Belier No iba con la dirección que debía de ir No era totalmente parcial Era pelota imparcial Perdón, era con pelota parcial Por eso mismo no era imparcial Y así mismo va a decidir Universitario Si quiere Scrum Sí, va a pedir Scrum En 15 metros En territorio de 22 y 10 En territorio propio Universitario Tendrá un nuevo Scrum ¡Suscríbete! 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 si señor como si clavo la que empieza a tractorial clavo la que empieza a recuperar el terreno la recupera en la carrera el Francis Pérezó el Pancho Párez cediendo la una vez más para Rodrigo Rodrigo Pérezó también se le iba la pelota para adelante un adoro Santiago Molero al eterno Molero y se le iba para adelante tirá para ese buen reactivo insisto, tiempo con la defensa del equipo santalucheño estamos con la superproducción de Perín Azucal con fotos con cámara, con edición de todos los colores en los comentarios está Luis Azucal y los relatos este gordo ahí les creo que se está sucediendo la pelota que sale de nuevo para Vía de Vía para Mendoza Mendoza colgándola una vez más para su jugador Gonzalo Sorbando los urbano que había sido bien que pena que esa ha sido buena posibilidad por parte del equipo universitario de jugar en esa instancia en ese lugar del partido y se encuentra que posee un nuevo scound un honor con la fortuna que viene de escala los urbano que viene se le dio de ese momento pero también que opone los vídeos este es Juan Ramí 7, Universitario de Mendoza 0 en la Revolución de San Juan Ramí empieza a ser un procedor, un educador del juego en el equipo universitario y que es por haber cometido un prejuicio un toque antes del equipo estado y por eso mismo cuando se encuentra el día con Juan Pablo Berriere Juan Pablo Berriere la deja muy seriente para que el País Ocarreo haga lo propio en la descarga con su jugador Javier Viernes Javier Viernes que es la sedia para el jugador Juan Miguel Berriere, bien por Ruiz que factoreando Pancho Ferreo que se ve la pelota ahora para Agustín Carrera Correa, perdón, Correa que deja la pelota bien servida hay una pureza vestido de verde Pancho Ferreo que tiene otro hueco y ahora empieza a factorear deja la pelota bien servida pero el Tony González que quería escapar si no podía penal para Universitario de Mendoza un penal que va a ser favorable un penal en donde Galliolet está contenta está súper feliz y sin duda que habrá buenas posibilidades buen avance que ha hecho un grupo por parte del delenco universitario que ha tenido buena posibilidad de defensa entre la pelota bienvenida withstand la pelota bien reponta ¡Ditán la pelota bien repϊada y ale barega la pelota bienvenida Josecelles por Texas! ¡D financially si tenemos una pelota bienvenida Los candidatos en el enable sien de davos contra la pelota bienvenida con la pelota es el 대atadores universitario como el elenco Fiupín de Santa Lucía ya se conocen y se conocen mucho y volvemos a la que se ponemos estas semifinales y finales son otro campeonato dentro del mismo campeonato el Ema Reynoso con la patada un para arriba, probando la posibilidad de que en la frente Vicente, Vicente con el balón atacando el lindo perforador, Santiago López con el balón estaba siendo bien conseguido por parte de la compañía Stadlinger, la pelota en posición ahora de Eric Wilson Wilson que quiere empezar a traccionar a través del el mel que se formó ahora de la rac de retención, perdón, hubo presión de la pelota por eso mismo a Bernice Brown en este sitio que es entre mitad de campo y 10 metros de terreno a bordo de San Juan Rugby 31 minutos, 30 y 5 y pasión en esta historia se encuentra San Juan Rugby 7 0 Universitarios de Mendoza Kirina Azucar Chapo, Chapo realmente asistiendo a nosotros en meditación ahí está el recién ingresado Osan ahí en la pelota Amor Maslow Ivana Reynoso había sido bien detenido bien contenido que va de manera universitaria y genial que favorece el San Juan Rugby San Juan Rugby San Juan Rugby Palabra para todos los alumnos por eso habla para toda la república señor Andrés Ucabe R ноjero y y r y y y y y y ¡Viva! 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 Había una infracción por parte de San Cuentren ingresando en ataques por lugar incorrecto. Por eso mismo, Sebastián Quijón dice que hay final para Universitario en terreno propio sobre 22 metros. ¡Viva! 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 Teodoro en la pelota y la perdía, antes había habido infracción por parte del el lóteo local acá en Mendoza que es où es San Juan Racing. ¡Viva! En 22 metros, en terreno propio, habrá un nuevo penal que favorece al universitario de Mendoza. todavía sigue siendo un partido muy leído un partido en donde está todo muy un lado que no está haciendo las leídas que nos han utilizado el Consejo de la República con un país que no se ha realizado y a todos los países que no se han realizado son los grandes competidores que no se han realizado son los grandes competidores el que el delito de Miguel Porrinsa y el delito de Maraventura a quienes no hemos visto para los vestuarios luego empezar su trabajo precompetitivo en lo que va a ser una semifinal realmente impresionante que van a tener antes nada más ni nada menos que el vuelo de casa ahí se ardua con la pelota que lindo avanzanza y el final y el final y favorice a la pelota que va a ser una semifinal y el final y el final y el final y el final ¡Vendrá el Universitario de Mendoza para poder fundar por la agenda! 39-40 y fracción el line-out para el Universitario arriba Staringer lo bajan empieza el mall meta mall Universitario se va hacia el centro ya se desarmó el mall se transformó en rack la pelota sigue en manos universitarias no se traba la pelota pero para mí el Staringer va a ser a ver qué sentencia aquí con no sentencia que hubo penal por derrumbe de ese mall y por eso mismo habrá un penal que favorece al equipo Universitario de Mendoza en 5 metros de terreno ajeno 40 minutos 30 de tiempo corrido querido Andrés que esta historia todavía continúa 7-0 en el primer tiempo que se va a hacer sí y está acá y está acá y está acá recién y algo que no tiene en el primer tiempo un marzo que se va a hacer un marzo un marzo que se va a hacer un marzo pancilla hay pedido de Scrum por parte del elenco visitante del elenco de la Universitario de Mendoza Scrum que tiene en poder de pelota a el jugador Leonel Villa y va a empezar la pelota la pelota y ahora así lo hacen empieza a tracor el equipo universitario universitario con el stand completo a llegar va a llegar y va a llegar trai 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 7-5 universitario de Mendoza Enrique la pelota ¡Gracias! 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 5 minutos, 10 de fracción, su calma por ahora lo hace con posición de pelota, ir a Ale con el balón ahora Bendoza, Bendoza por arriba, no quiere problemas en el terreno de radio el layout que va a hacer entre 10 y 22 metros el favor del Virgen de Santa Lucía en el terreno ajeno 2 minutos, 5 de fracción, querido Azucar, el mono Díaz con la pelota, ahí teniendo a remeter es Juan Manuel Rey, lo dejamos, tiene unos 50 metros y Pancho Farré con la pelota, ahora el Francis Penechó Francis en la descarga con Juan Pablo Castro, que de aterno tienen que detener hacen todo, ahora la pelota bien servida, es el compadre B, ahora Francis Penechó la pelota vacío, con el Fénix González, ahí Fénix, 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 ¿qué vas a hacer? se enredó el Fénix, dejó la pelota bien servida, sí, el Pancho Farré nuevamente Fénix, ahí está el Francis Penechó, hija la pelota bien servida de una agra una vez más Ruiz, Juan Manuel, adicante la pelota para, ahora sí, es Eduardo Odaña es Eduardo, este es el primer Orthectoría, Eduardo, con la madrón de lasleñas ahora no hace lo propio Francis Penechó, quiere escapar y no puede, sí lo hace, sí lo hace Francis si lo hace Francis, si lo hace, si lo hace, si lo hace, si lo hace ¡Fénix, si lo hace! 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 Pueblo, 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 Francisco. Todo la Primaria de Dixanthalucina para Vos, llegaste Ingolajeño, para ser felices al segundo de hoy. Y para poner esta historia, el Juan Track Week 12-7, Universitario de Denda Sá. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando parecía que no iba a ser posible, Francisco oró y llegó a Ingol Ageno, Zucano. Son pequeños momentos con mucha concentración, Juanma. Vamos, vamos. Ahí va a haber posibilidad de transformar de 5 a 7. Vamos a ver qué hace Francis. Mira, está bastante espinadito. Abriendo otra puesta en la línea de 22. La leonera que cayó sus trompetas. Empieza la carrera, patea ahí. Sí, vamos. El resultado sigue diciendo 5, sigue diciendo 5, 12 a 7. El resultado que en 4 minutos de distracción tiene el San Juan Rugby arriba. ¿Vuelve a hacer otro partido, Zucano, o sigue siendo el mismo? Me parece que el partido está cruzando lo que es el campo señal de los señal de la lucha. Es un lugar en el que ha sido el segundo de hoy durante casi 46 minutos. Ese penal era el jugador Leonel Vía, que se interponía ante la carrera sin pelota por parte de Francis Perelló, que cayó pisadamente en el suelo y ahora la asistencia médica por parte del doctor Walter Sternmann. Van a asistir a Francisco Perelló en el penal. El nago penal ha transportado el penal a línea de 10 en terreno contra el San Juan Rugby. Y queremos que se transporte pronto. ¡Que seietan, ¿able a ahum Ángel y mamá! ¡Vuelve a la incentives por ingR loving it! ¡Vuelve a la CB! El Valle J способ de suspirar lo que es las 10 y a 20 en terreno nos acompañan al campeonato económico para el fitness y al campeonato económico para la carrera sin pelota. El presidente de Soraya, que estáimsicierta o fledgol, es unaРИGA muchas… Emoción pura con el rugby para veteranos. Y contigo, cultural y también. Larga la pasada por partido. Queriendo aproximar el juego, piquiendo. Hacia distancias de 22 metros y el terreno al Pino. Poder transportar su juego hacia un gol universitario. ¡Qué público! ¡Qué atuto estuvo el Mono Díaz! Ahí protegiendo el juego. Realmente una de sus tantas monadas. Y tarjeta amarilla para Erich Pulsen. Sí, tarjeta amarilla para Erich Pulsen. Y hasta el momento había tenido una gran participación. El tiempo, hermano Díaz, comandando ese arresto del San Juan Reyes cuando había perdido la pelota. ¡Sitio oficial! ¡Sitio oficial! ¡GAN declaration! ¡G один Zapata! También el salvandranque. jugada en ataque y va con la interacción estábamos listos, buenos días con eso mismo el penal favorita en 5 metros de terreno propio Universitarios de Mendoza repetir y seguir 8 minutos 40 de infracción segundo tiempo está venciendo el San Juan Rackles por 12 a 7 Universitarios de Mendoza bien para el Carinca tomando la pelota al que nos dio en el pelado dejando la pelota para que vamos a ver que hace Osano Osano en su nombre que dice Mauricio Mauricio que hace bomba en el río el primer objetivo de su propio terreno probando las espaldas de Elema Reynoso ahí es la que va a hacer la descarga por el peli peli que va a hacer a ver peli tractorea el peli si tractorea el peli llega a los 22 metros de terreno cabrón deja la pelota para el Pancho el Pancho que es con un hueco el Pancho que se manda la pelota al vacío la recupera Fabrizio Ciardulo Fabrizio Ciardulo que no terminó la de bien de Sierra mira justamente la recuperación por parte de Francis el mejor no se permite que se reincorpore el jugador Pericho es Francisco que viene de campo ahora en el secuario 10 minutos 15 infracción la mirada absorta y convencida por parte de Adrián Batisati a quien saludamos porque él dice que no es mirá adelante mirá adelante Javi no, nada que ver Andesito va a haber salida de 22 metros en favor del Universitario de Mendoza si no va a haber salida de 22 metros para el Universitario si, si la hubo la pelota de Mendoza para Osandre dejando la pelota bien cerrando pero el primero a Aguasuso y con la pelota en buena posibilidad de fusión una vez más Mendoza jugando la parada para Mendoza al vacío se iba ese galón Osandre de la resolución para el Universitario Daniel Ramán que estaba ya jugando con ventaja de buena pelota de la pelota ahí está Samula Aguasuso para el Balón ataca el Universitario de Mendoza con buena posibilidad y buena factura por parte del Balón Mauricio Sánchez en Balón jugándola ahora para el segundo y de Pier sigue jugando a todos el Universitario Mendoza ahí estaba jugando la Santiago sigue con ventaja el Universitario de Mendoza para Mendoza por parte de Juan Pablo Bener accionando esa compañera en defensa sigue con ventaja el verde Esperanza de Mendoza ahí jugándola con Staringer Staringer jugándola para Román Román con el balón Román deja la pelota bien servida ahora la pelota como tiene dicho señores hay penal para el Universitario la infracción cobrada por el árbitro del partido el colegiado Sebastián Guijón 12 minutos 30 infracción el San Juan Ragnini se impone por dos se llama ¡Gracias! El amor, el amor universitario Se está imponiendo el San Juan Rugby En propios 5 metros Se defiende el San Juan Rugby Universitario con la pelota Va a sacarla Ale Ale que es bien detenido Ale que no se puede estirar Era Juan Pablo Villar en Buenos Aires Y el Maxi Sada que lo detenían Al Kuker Universitario La pelota ahora para Daniel Román Ahí le acusan lo recibe La jugada Hay infracción en ataque El de San Doctor Mugarin de Vido Universitario El equipo San Juanino El Santaniseño, el San Juan Raje Respira El equipo de Ruiz García Compañía El equipo de Ruiz García El compañía de Vido Universitario El equipo de Ruiz García Lo bueno de San Juan es que no El equipo de Ruiz García Compañía Al final del primer tiempo Con ese final Que después le dio posibilidad Al San Juan Al Universitario Vido Sino Para Encontrar ese equipo Que no llegó El que se viene Al campo de julio Es Martín Volado El señor El señor Y de siempre El que se equivoco Mirá Diego Mendeizábal Queriendo tractorear Había corrido Muita cantidad de metros Es el pancho más rico El taxi alto Para mí ¡Bien! La pelota también servida ¡Qué increíble! 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 El partido de hoy Será pidiado por Carpaño de Argentina ¡Vamos Martín! ¡Vamos! Muy en ataque El franco ataque Por parte del top Pablo Benítez No estaba convencido De querer ingresar El solo Ahí para Carpaño Podría haberle Disosibilidad de extracción ¡Bien! 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 Al San Cuadra Que por eso mismo Brechtam Que favorece el 5 metros En terreno propio Universitario de Mendoza Y se perdió Una linda posibilidad En el equipo San Juanino Que hay donde es ¡Sí, sí, 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 Nos vemos a Ricardo Díaz, Ricardo Díaz, que es el segundo de los jueves, 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 que es el segundo de los jueves. 17 minutos 20 en tracción, estamos en San Juan Rájidos, 7, Universitario de Vendosa, San Juan Ríos. ¡Está bien el cardalto que nos tocamos, vename ahí, a会ella, aIA, y a degree de aerografía, que es el segundo de los jueves, que es el segundo de San Juan Rájidos para el canta de ¡Vamos! ¡Vamos! Adelio Román que se levanta con la pelota Descargándola para Stalin Haciendo lo propio, jugándola con el... ¡Vamos! 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 Sanz que descarga la propone con Anspierre Pierre se llama Guido Pierre Ahí la pelota es más prozano, Samba la Vildosa Tapea férreamente el San Juan Rugby Se viene atacando en profundidad El equipo universitario con Vildosa Que recuperaron la pelota después ¡No ha sido! ¡Fabricio Ciardulo se le iba la pelota para adelante! ¡Qué pena! ¡Podría haber sido un gran drive! ¡Podría haber sido un gran drive! A Fabricio Ciardulo se le iba la pelota para adelante Y el escravo que va a ser para el San Juan Rugby. Con la número 20 que se va a venir, el jugador Francisco Rodríguez. Con la número 20 que se va a venir, el jugador Francisco Rodríguez. El Mano Díaz en la reincorporación para hacerse de esa pelota. Atacando y acometiendo frente a la muralla verde. La pelota del Pancho Farré para el jugador Juan Pablo Castro. Con un partido sacando a Silvio de perrino propio. El jugador Francisco Rodríguez. El jugador Francisco Rodríguez. El jugador Francisco Rodríguez. Esos mismos que iba a decir. Señoras y señores, se está entrando al campo de juego. La licita del San Juan Rugby. Se llama Santiago Elguín. Acompañado por Francisco Rodríguez. El escravo que todo el día no se sucede. Va a ser para el San Juan Rugby. Ahí está el Pancho Farré con la pelota. Sería lindo que entre el cochito. ¿No? El palio se suave. ¡No! 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 Se ha hablado de la leonera de Universitario de Mendoza, ahora te muestro la leonera de Clique, te muestro la leonera de Luis, te muestro la leonera del Secuérl-Hakty Club, ya está haciendo ruido que ha ido su cabez. mira como se está contando la cámara que había seguido la pelota en vacío hay el lima reymoso antes había habido infracción por eso mismo del grupo de creato que se va a indicar que hay un scout que favorece al universitario de Mendoza hay una línea muy finita querido Andrés demasiado fina para que al mire el error se muere un punto en cualquiera de los victorios o en cualquiera de los postres a la partida del Sampan, Zambola, Zambola con Vildoso, Vildosa perdón, Vildosa deja la pelota de Instagram, sí, perfecto el traje se volvió a instancia de 10 metros en este reino ajeno en favor del universitario ahí está Daniel Ramán, posee en el balón, se había tirado a capturar el jugador Francisco Rodríguez de San Juan Rugby sigue en posesión de pelota el elenco de universitario de Mendoza Osanco en el balón una vez más, descargando para Vildosa, Vildosa que cede el balón de River ahora accionando, con el avance de Gonzalo Zambola, se encuentra el balón de Colón ahora uno de más, es el balón que ahora ha ido a la posibilidad del pizarro, después de la partida amarilla con Santiago Alcaora, con Stanker, con Ciardulo, que está creado entre dos Ciardulo deja la pelota bien servida, sí, Osanco en el balón a seguir en el segundo meso, 24, casi 25 minutos de este segundo truco se siente el balón de San Juan Rugby, cuando se asiente con una vez más Daniel Ramón, trastoreando, frente a la defensa de San Juan Rugby Osanco, la balón, tiene un truco, se manda con Ale, Ale y la descarga con Cábala que envía el segundo truco, directamente a uno de Juan Luis Vicente Seguido de la pelota, con un gran intermedio, había pantalla, por eso mismo, con un avance a San Juan Rugby Si señor, a uno, a uno, a uno, a uno 25 minutos, 20 y fracción, San Juan Rugby, 27, Universitarios de Mendoza Asistencia médica para quienes, para el Mono Díaz, otra vez, ¿sabes? Si, otra vez es el Mono Díaz siendo asistido Que seas desleal No, irás con Pablo Veniere Si, si, y Diego lo inventizaba y es otro Si, está, y Diego lo inventizaba y es otro No importa nada No importa nada 26 minutos, 20 y fracción No me dije tiempo para coser, querido Estamos desde el palco de transmisión Martín Chino Cerrá Somos obarados La voz del rugby Va a través de la ITFM 97.3 megacamp ¿Dónde? El rugby Larga patada por parte de Juan Pablo Juan Pablo y el line-out El line-out a manos de Juan Manuel Ruiz Ruiz con la pelota Ahí con Juan Pablo a venir Hay un poco de prolijo Pero había habido La infracción del equipo San Juanino y Sorizo El penal que favorice Universitario Y luego Juan Pablo Rojo de la patilla Rojo de la patilla Rojo de la patilla ¡Vamos! 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 Se coloca en posición, se alteró en el Kraut y, personalmente, San Juan está contando a la presión de su competencia y, recuerde, que es la presión de la defensa ahora. ¡Vámonos con la pilota de la retención! En 22 metros de terreno propio. 28 minutos 45 en presión. ¡Veniendo a salir de su propio terreno! ¡Jugándola para el número 14, que dice Santiago Molero! ¡Santiago Molero por un gol! ¡Se salió con la prima perro! ¡Santiago Molero por parte de Santiago Molero! ¡Está jugándola rápido! ¡Nos vemos! ¡Quéissez consiguen superuches! ¡Santiago Molero por un Charlize! 29'45", ¿Fración 120's , casi 30? ¡Es segundo templo moonsúe en el final! ¡Santiago Molero por un ladoայa GTA, que estamos saliendo no hay definición ahí se reincorpora Juan Pablo Castro también hace lo propio el jugador Santiago Molero que se va a suceder en favor del San Juan Rango y sobre 10 metros de terreno ajeno se viene Frank Guñate y ya te digo que el team más se viene alto en el cielo es Juan Pablo Benier ahí en la descarga para Juan Pablo Castro deja la pelota bien siempre me da y por eso mismo Universitario que gana un penal próximo a la línea que está de cancha en propio terreno Andrésito por favor que pelota una vez más desde un lateral con un ángulo totalmente impropio saca una patada Juan Pablo Castro y con un esclavón de balón llega a mitad de campo desde 22 metros y no se puede contar sino graficar verdaderamente Andrés una parábola rara saca con el puntapié el joven Castro y es del Ainauque ahora favoriza el universitario pero salió la pelota o salió a ver ahí lo descarga para su jugador Staringer Staringer con muy buena posición a lo largo de todo el partido ahí es el Cianulo Fabricio Cianulo el gran Fabricio ahí atacando había posición en Franca de un saludo la parte y de un copioquén por eso mismo él que estaba en el auxilio Joaquín Borrines había tenido un poco de intención pero estaba en el auxilio larga la patada por parte de Fabricio Cianulo en 22 metros de interrino y no un line-out que favorece al universitario de Montosa 32 minutos 45 en fracción 12 a 7 gana el San Juan Rugby esperando y expectante por este line-out en 22 metros del terreno pequeño el que va a lanzar el segundo el jugador Santiago Ale Ale con el balón con el 1 con el 2 con el 3 va a jugar al vacío y hace lo propio y lo desverga con el Justin Romero tiene la pelota bien contenida Eduardo Romero ahí una vez más en la forma es por Jorge Medaguar Medaguar para el balón deja la pelota ahí a instancia para que Ossan la abra nuevamente para Staringer Staringer corre valor es bien detenido es bien detenido por parte del Mauri Maxi Salas digo una vez más Ossan una vez más Pulse se le vea la pelota totalmente afuera y algo ha sido y ahí la ulcera para el San Juan Rugby no hay problema se entiende y el Santi el Santi con la pelota alto en el cielo como con la selección como con el Fiuquén hace muchos años atrás sacando a Sinti con Mendoza hay una marcha con Mendoza pero el Santi ha venido el tercero el tercero el tercero el sorteo dejar a pierna sin la descarga para Sierdo Sierdo Mendoza haciendo lo propio el desnularon se tiene en el sorteo a dos la pierde Mendoza sí la perdido a manos de a otro Rodrigo y antes había habido penalti antes había habido pilota que se le iba para adelante a Mendoza con eso mismo el fraude va a ser factible para San Juan Rondres muy cansado ahí acaba de ingresar al verde césped el jugador Franco Iñates Franco José Iñates cabeza y bueno en la 22 entró Benjamín Olivera el 20 autor autor de Traice el 20 de la pasada del Chockey Club el scrum que se va a suceder Franco Iñates con la pelota ahí en el scrum entre 22 y 16 el terreno pronto fue el Saco de Rafa hoy una pelota a ver si sale esa pelota a favor se escapa Franco ahí empieza a correr Franco Franco que se animó Franco que va Franco que se anima Franco que busca apoyo ahí está el Feli ahí está el Feli Feli con la pelota de 5 metros va a ser Santiago va a ser Santiago va a ser Santiago a distancia de 5 metros ya hay ventaja para el San Juan que buena currada fue Franco Iñates que estuvo ganando un try Santiago bien que buena participación también del Feli el Benjamín también el Feli el Benjamín también estuvo presente que buen movimiento por parte de San Juan Ráigle señores va a haber penal para el San Juan Ráigle ha salido con tapita el jugador ¿Hijo Pierre? no la jugada que fue improvisada perdón que no podía haber movido luego para un parábola para un parábola contra que va a haber escraúl y favorito el universitario Není Costa venda cuja venda para un parábola ¿Qué tal? ¡Los amores! Decide encontrarse que este aún será para el San Juan Rackle Ahí está, el jugador Frank Peñate, sigue llegando Sigue llegando, fija al baile ¡Dale! Si empieza a tractorear El S&P de San Juan Rackle Frank Peñate que había perdido el tenso balón Pero ahí lo contiene Ahí haciendo lo propio El San Juan Raje Quería apuntar centímetros a centímetro Por Esa pelota y por llegar el gol ajeno Una puntada más Y lo que propone el equipo de Santa Licea Sigue tractoreando Sigue queriendo llegar Al gol ajeno Centímetro a centímetro La apertura Una vez más para Rodrigo Perichón La sesión de Reyes Vira para Felipe Ahí jugando la con Con el gol ajeno Con el gol ajeno Esto sería un instante Un poco Este viene el San Juan Raje El San Juan Raje Con Iñate Iñate quiere sacar ese balón Parece ser que está trabado No Lo que siguen dando Una pintada Los grandotes Los delanteros Del San Juan Raje Que quieren poner Con el gol ajeno Muchos agrupados Ahí en esa instancia También la defensa Del Universitario de Mendoza Sigue habiendo Control de pelota Por parte El elenco De Santa Lucía De San Juan A ver si hay una jugada En donde podamos Visibilizar y visualizar Ahí estaba Santiago De 19 más Con la pelota Lo quería llegar El eterno Santiago El marajeno Ahí está El San Juan Raje Queriendo Juntar por ese centímetro y medio Que le falta A Martín Y fue ¡Fue! 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 Tuvo Universitario de Mendoza Bien Santi, bien Santi, bien Bien chicos, bien Para mi tiempo de descuento Zucal 40, 30 y fracción Yo te lo pedí eh Santi, Santi Con el Maxi, con el Maxi Con el Maxi los dos Con el Maxi Vamos Chachino Treño Vamos, vamos, vamos Y logra a través de todo este lado Quizás una de las organizaciones que tienen que discutir en esta edición Bárbara Y va a ser Patricio Manuel Reynoso El dueño del parque santaluceño Quien se quiera apropiar Tiene esta nueva historia Ahora si la corneta va a seguir soltando y llorando La ganera no se va a callar Para esta instancia Eleva Reynoso que patea Patea ahí Y- ¡Llamo 10! ¡El perfection ¡Llamo 10! No hubo puntos Sigue anti 105 Dimea Reynoso que no conseguiría Los dos puntos extras por eso mismo 17 a 7 es el resultado que ven victorioso al San Juan Rugby ante el Universitario de Mendoza el capitán de Bustos el Staring que se va con el torneo de Marín de Murillo de acá mirá Santiago ahí la Santiago la descarga mirá Tomás Santiago Mulero Staring del Seguro el olipacético tercera línea el ministro de Mendoza sigue alojado al juez de Toche también al árbitro a tener en cuenta cuáles habrán sido los detalles alto en el cielo la toma el Santiago Elguín para mí tenía alguien que estaba poniendo su normal funcionamiento en la bajada ahí la pelota que hizo Francis Rodríguez deja la pelota bien servida así antes la infracción del mismo Francis que se le va a la pelota para adelante el escrao que será 20 a 20 a 30 a 60 imagino el favor de Universitario de Mendoza nosotros somos un balón los lamos del rugby estamos a través de la FM97.m que es www.fm.com.ar Didi está viviendo la semifinal donde se está imponiendo el chancel 7 a 7 no queda totalmente complacido con el escrao tenemos que decir que esta formación está llevando su tiempo un tiempo de juego que tenemos 44 minutos seguramente el universitario de Granse lo que se llama Juan Pablo el partido en manos de Mach Carpano de Argentina se llama Juan Pablo ¡Va a venir el partido! Ciardulo con el balón la intercepción por parte del EMA Reynoso se va deliberadamente hacia afuera por eso mismo iba a haberle Aynow pero antes había infracción para que sentencia el Ceba Tijón que será penal para Universitario de Mendoza fuera del campo del traque Aynow 20 línea de Aynow de 100 metros 12 y 22 en un terreno que en el favor Universitario de Mendoza y vamos 46 minutos del tiempo corrido 46 en este preciso instante tiempo corrido alto en el cielo y se ve la pelota para Eric Fonsen Eric Fonsen se ve la pelota para el Sama y ¡ah, vale! Ale con la pelota el rugby se comó ahí jugándola con Osan Osan para Cábola Cábola que la pierde antes había habido otra infracción en la que sentencia el colegiado Gijón será penal que favorice Universitario de Mendoza nuevamente Siga bendito Siga bendito si, si, si escucha ahora hay que recordar que el Andrés como asistente el segundo tiempo que hubiera en los parates por eso hay un poco corrido que nosotros vamos indicando en este preciso instante son 45 minutos 5 minutos y acción que buenos días buenos días ahí los han abierto la para el jugador Danilo Román la pierde una vez más estándola ahí queriendo la gambetear mira el jugador Pelillo pero no podía Pelillo era Rodrigo el que la contenía era Bildoza Bildoza jugándola una vez con su número 5 el jugador Jair haciendo lo propio sigue en el pasamano el Universitario de Mendoza en la descarga para su número 7 Mateo Casasola por el equipo universitario que así todo quiere llegar en gol ajeno buena arremetida con ese pseudo modo que había encabezado una vez más el jugador Danilo Román va a ver trae de Tamola 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 trae 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 de Tamola Tamola que encontró la pelota desde el win por eso se ya pusió el ingor ajeno para que el Bertha Esperanza se nutra en mejores posibilidades y en 48 minutos tiene que haber corrido Tamola apoya el ingor ajeno en ese campo 17 gracias Pablo vamos a ver que pasa con el tiempo que pone el escenario Río y va a tener buena buena ¿qué pasa? no se entienda a mi me saludan usted no es el turco Jorge vino a ver a su universitario del corazón hola turquito que lindo es verte es más extraño verte adentro de un verde césped para una final la pelota que no llega buen curso sigan diciendo 5 señores y señores ha concluido el partido fue el 17 12 nomás el favor de San Juan que en el estado de San Juan vinieron a través de los